Y hoy a las 8 y media en el Hotel Guadalcorte Parra se va a celebrar la primera edición de los premios anuales Onda Cero. El acto será conducido por los locutores de esta cadena en nuestra ciudad, María Quirós y Alberto Espinosa. Los galardonados que en el transcurso del año pasado y durante su trayectoria profesional se han distinguido en la labor de promoción, desarrollo y expansión de la comarca Campo Geo-Raltareña. En cada categoría son Campo Geo-Raltareño de Honor, José Ignacio Landaluce Calleja, categoría Personas, Mónica Bellido, Labor Social, Proyecto por una Sonrisa. En cuanto a institución se ha distinguido la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras y en empresa a Casino Almiral San Roque.